Hola, les saluda la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecobstetra. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente en el canal, compartiendo un tema de mucha importancia. Suscríbete al canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arrobatumédicoamiga. Hoy hablaré de un tema de mucha preocupación e interés para muchas mujeres sexualmente activas que tienen muchas preguntas y no encuentran respuesta. Ellas preocupadas por este estado de salud emocional que pasan, preguntan, ¿qué hago si no siento nada al tener relaciones sexuales? Si no sientes nada al tener relaciones sexuales con tu pareja, es muy importante que prestes atención a esta situación. Debes identificar la causa del problema. Solamente si identificas la causa del problema, podrás dar la solución, ya sea con tratamiento médico o psicológico. Frente a este problema, debes primeramente hacer lo siguiente. Conversa con tu pareja francamente del tema. Debe haber una confianza plena entre la pareja para poder tocar los temas de sexo. Puede que encuentre la solución entre ambos. Experimenta y déjate llevar. Evita la monotonía. Debes atreverte a experimentar cosas nuevas con tu pareja dentro del acto sexual, dentro de la relación sexual. Atrévete a cosas nuevas. Asimismo, debes conocer tu cuerpo. A través de la masturbación, puedes conocer qué partes de tu cuerpo responden mejor a los estímulos sexuales para sentir mayor placer. Relájate. Evita el estrés. Practica ejercicios de yoga, relajación, pilates, respiración. Y debes tener una rutina de ejercicios. De tal manera que te permitan solamente pensar en el momento y dejar las preocupaciones atrás. Es muy importante que aceptes que existe un problema dentro de tu relación sexual. Y si no puedes solucionarlo por ti misma ni con ayuda de tu pareja, deben buscar ayuda de un profesional para que les ayude a solucionar este problema y tu relación sexual y de pareja sea más llevadera, sea feliz, llena de emociones. Recuerda siempre que las mujeres siempre y por costumbre tendemos a fingir un orgasmo. Y eso no es saludable ni para ti ni para tu pareja. Es muy importante vivir los momentos de intimidad a plenitud y disfrutar. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Gracias por estar aquí. Déjame en comentarios el tema que te gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.